Uff, Fijo sufre muchísimo. En los debates no estoy seguro de que a su votante le importe excesivamente. La historia es la que es, dentro de la derecha, pero sufre mucho, sufre mucho. Veremos si llega a ser candidato a las generales. ¿Duda de que vaya a ser candidato a las generales, señor Fijo? Si a Ayuso le va muy bien, igual tenemos un casado dos.